Madre Tierra Bioconstrucción o construcciones ecológicas son todas aquellas construcciones que el hombre utiliza elementos que abundan en la naturaleza, como el barro, como la piedra, como la madera, como el bambú o caña de guayaquil. Y si es que la construcción por alguna razón va a colapsar o cae, entonces se va a biodegradar, se va a reintegrar a la naturaleza. Entonces en este lugar de aquí se desarrolló la cultura chancay, una cultura que siempre trabajó todo en armonía con la naturaleza. Y una de las características de la zona de aquí geográfica, del centro de la costa del Perú, te vamos a ver que el clima es un clima muy especial, en donde no hay lluvias. Es como un clima en donde a máximo usted puede tener una garúa, que es una lluvia de agua muy finísima y que no es muy larga. Entonces aquí uno puede tener construcciones de barro que no se pueden dañar por la lluvia, por el fenómeno de la inversión térmica, de que las aguas frías de las corrientes de Humboldt pasan frente al océano y cambian todo el clima. Porque de acuerdo a las características debería ser esto en clima tropical, lleno de bosques. Entonces en estos lugares uno puede tener construcciones de barro y no se van a afectar por las lluvias, porque no hay lluvias torrenciales. Este adobe, que es el que comenzamos a utilizar desde un principio, la característica es que tiene 20 centímetros de ancho por 30 de largo por 7 centímetros de grosor. Entonces este es el adobe clásico que hemos usado nosotros aquí en el Ecotrulipal. La tierra tiene que ser una tierra que no sea demasiado arcillosa, ni que sea demasiado arenosa, que sea un término medio para poder trabajarla bien. Primero se consigue la tierra, se ve de qué calidad es, y si es demasiado arcillosa se le tiene que rebajar con un poco de arena, se le remoja, se le amasa bien, se le deja de un día para otro, se le amasa bien que quede como una pasta así, como el panadero que trabaja la masa de harina y la masa de tierra de barro, tiene que ser trabajada en tal forma que ya queda muy dócil. Entonces una vez que el barro ya está así, bien trabajado, y uno con el molde, con una gavera de dos unidades, uno sobre una mesita coloca el barro, le pasa una regla por encima. Previo a esto ha embadurnado toda la gavera con arena, para que no se quede pegado el adobe, y va a un lugar que también está, está también con arena, y voltea ahí, y voltea, y así se permite que se seque, volteándolo de costado, todo, y así tenemos los adobes que ya están listos para utilizarlos en los trullis, en los famosos trullis. No te cuidamos o pereces, junto a la vida que prodigas, Madre, madre, que tu nostalgia nos mueva, que tu nostalgia sacuda nuestros corazones. Madre, madre, que para tu cuidado, que por tu cuidado hay y aún hay mil razones.